Estas son otras de las obras públicas que Marco Adán Quesada prometió y no le cumplió a los chihuahuenses. La construcción del alivamento norte de la Vialidad Sacramento con seis carriles de concreto hidráulico desde la Vialidad de los Locales hasta el kilómetro 18 en la carretera de Ciudad Juárez. 12 puentes peatonales distribuidos en el periférico de la Codotú, Avenida Universidad, Vialidad de los Locales y Avenida Tecnológica de los Locos. Marco Adán Quesada, un político que no cumple con su palabra. Y lo decimos así, sin censura.